Soy Daniela López y todos los días atravieso la ciudad en mi bici y desde que cuento con el seguro de bicicletas, ahora disfruto más todos mis recorridos. Porque en caso de que me la roben, Seguros Bolívar me entregará el valor de reposición y si tengo un accidente, lastimo a alguien o causo daños a otros con mi bicicleta, podré cubrir los gastos en los que incurra y me brindan orientación jurídica telefónica. Además, cuento con mantenimiento básico una vez al año y si me enfermo, mi accidente o mi bici se avería, tengo transporte de regreso a casa. Así puedo seguir pedaleando tranquilamente y sé que si pasa algo, solo marco el numeral 322 y allí siempre estarán para mí.